Yo cuando hablo de protección a los periodistas, no es que los periodistas pretendamos algún trato privilegiado dentro de la sociedad. Pero si yo hablo de la protección a los periodistas, no hablo de una especie de acción o de acción con la sociedad, de una situación especial. Sin embargo, debemos tener claridad en que los gobiernos, los jefes de Estado tienen la obligación de que se respete el derecho a la libertad de expresión, que se respete el trabajo de los periodistas, que simplemente somos los voceros de la sociedad. Y eso significa que los secretarios, especialmente, deben ser para que la libertad de expresión respetada, que la trabajo de los periodistas respetada, porque somos nada más que la voz de la sociedad. Ahora yo estoy fuera de mi país, en un exilio temporal. Pude salir y resguardar mi integridad gracias al apoyo, a la invitación de la Fundación para Perseguidos Políticos de Hamburgo. Y ahora yo me siento a salvo de manera temporal. Yo tenía la oportunidad de llegar a la libertad de expresión. Y eso lo conseguía gracias a la Fundación para Perseguidos Políticos 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 Políticos. Tuve en Alemania la noticia de este premio, que es para mí un enorme regalo, un enorme reconocimiento al oficio, al granito de arena que yo he puesto para que mi país sea una democracia real. Y sin embargo, y con esto cierro mi intervención. Yo volveré el próximo año a ese país que ustedes han observado porque estoy convencida de mi deber como periodista. He tenido la fortuna de observar cómo mi trabajo periodístico ha tenido un impacto directo en el combate a la corrupción, que es el principal de los males en México. Y entonces puedo decir con la frente muy alta a mis colegas que he cumplido mi deber como periodista de manera cabal. Y por eso puedo decir que he cumplido, que he cumplido, que he cumplido mi deber como periodistas. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.